Usted no me dejará mentir, y es que en este momento hay calles en la ciudad de Celaya que son prácticamente intransitables. ¿Se pregunta por qué? Pues por la cantidad de baches que hay en las mismas. Aquellos que se crearon a raíz de las lluvias que se han sentido en los últimos días, o los que ya estaban y que simplemente se hicieron más grandes. Esto hace peligrosas a las calles de la ciudad de Celaya, incluso en algunos puntos hasta socavones se han abierto por el reblandecimiento de la tierra. Pero con estas lluvias también se han ventilado algunos otros problemas, y no necesariamente en Celaya, en municipios aledaños, Cortazar, Zabatierra, León, en donde ha habido consecuencias precisamente por estas precipitaciones pluviales. Ha quedado de manifiesto que no necesariamente la infraestructura hidráulica es la mejor, y que ante lluvias un tanto torrenciales como las que se han vivido, bueno, pues puede colapsarse precisamente el sistema de drenaje pluvial, y puede generar afectaciones en demasía. Como insisto, lo hemos vivido ya en los últimos días en algunos municipios del estado de Guanajuato. Hoy en día, entonces, son las autoridades, no solo municipales, sino de la mano del estado de Guanajuato, en donde tienen que sacar adelante precisamente las familias que se han visto afectadas por esta situación. Esto es solo por un lado. Por el otro lado también está el tema de algunas calles que siguen siendo verdaderamente lodazales después de que se registran las lluvias. ¿Cuál es la condición de su calle? ¿Cuál es su entorno? A lo mejor no es la calle donde habita, pero sí algunas de las zonas por las que tiene que transitar para llegar precisamente a su destino final. Me encantaría conocer. ¿Usted cree que de verdad está preparada la ciudad para la cantidad de lluvia que se ha estado generando? ¿Hacía falta esta lluvia? ¿Es benéfica? ¿Es perjudicial? ¿Qué opina usted? Hoy hablamos también de las presas con mejores captaciones de agua, con mejor cantidad de lluvia. Todo esto parece ser benéfico, pero entre lo benéfico y lo perjudicial, ¿qué opina usted? Me encantaría conocer su opinión. Yo soy América Ortiz y lo espero en la primera emisión de Noticieros Expresa TV a las 7.30 de la mañana. Gracias.